Música Estamos en Valdeverdeja y vamos a explicar cómo se elabora un plato típico que es la cachuela. El ingrediente principal es el hígado y el pan y varias especias. Empezamos con el aceite de oliva virgen. Se echa un buen chorro de aceite de oliva virgen con la cacerola que esté calentita. Y una vez que se caliente vamos a ir incorporando primero la cebolla. La cebolla tiene que echárselo primero para que se sofríe bien. Cuando ya la cebolla está un poquito hecha y vamos a incorporar el pimiento rojo. A mí me gusta echar pimiento rojo y yo creo que antiguamente es lo que se echaba y se sofríe todo. Ya lo tenemos bien pochadito todo y ahora vamos a echar el ingrediente principal que es el hígado. Le he troceado pues a unos trocitos ni grandes ni pequeños porque a tipo bocado. Vamos a echar los demás ingredientes. El ajo lo he hecho ahora porque le tengo ya majado. Entonces no requiere tanto tiempo de hacerse. Se echa el ajo. Hecho el laurel. El laurel también da un gusto especial a estas comidas. Y vamos a ir echando unos cominos, pocos cominos, porque el ingrediente principal de este plato es la canela. Hay que echar canela. Le da un gusto especial. Y la pimienta. Pimienta negra molida. Vamos a mover porque esto enseguida se hace. Que coja un poquitín de la mezcla del aceite. Que se incorpore bien al hígado. Vamos a echar la sal. Que luego se puede rectificar de sal. Porque al final se podría rectificar todo lo que queremos. Echamos ahora un poquito. Que se vaya todo uniendo. El pimentón de la vera. Es muy importante. Una cucharada de pimentón. Bueno pues. Después del pimentón. Vamos a echar el otro ingrediente principal. Que es el pan. El pan tiene que estar migado en agua. O mojado en agua. Desde la noche antes. Está muy rico. Ahora lo movemos bien. Tiene que cocer un poquito. Se tienen que incorporar todos los sabores. Todas las especias que hemos echado. Lo probamos. Y si está todo perfecto. Pues esto rapidísimo. Rapidísimo. Está hecho. Esto es un plato típico. Que se hacía normalmente. En las matanzas. Y se daba de comer a toda la gente. Que ayudaba en las matanzas. Con un buen plato de hígado y pan migado. Se solucionaba el plato. Para todos.